Vale, vale, en 3, 2, 1 Homero y la liada, bro, que liada por Homero y una traducción No quiero entrar en tu juego, no quiero ser un tranvía cambiando de dirección Por más que no quieras ser un tranvía, todo andén depende del desdén de su vía Si quieres matar a uno por salvar a cien, dices mentiras Siempre digo mentiras, pero son alternativas, hasta hay trenes que desvía Hay trenes que llevan cosas que se callan, que no se guardan, trenes de mercancía Hay trenes de mercancía y canciones que hacemos sin un directo que nos pegan en dos días Si no somos famosos es porque no queremos meter de clarecías Que os peguéis está perfecto, pero que sepáis que pegarse no se mide en tiempo Se mide en talento, en esfuerzo, en constancia y en basar en tus argumentos En tus argumentos, chiquito, en serio, te lo explico Me quieres explicar sobre la fama favorito, si vas acompañado junto con los dos cerditos Yo vi con los dos cerditos, hostia que guapa que ha estado Yo la fama no la he dicho, yo no la he mencionado Tú eres The Weeknd y Rosalía y los findes siempre te los pasas solito Claro que me paso los findes solo con mi abuela, haciendo leña y cargando el lomo En cambio tú te los pasas viniendo batallas pa' tener agallas todos Última, pues yo no te la chillo, porque pa' mi el rap no es eso tan sencillo Era tu abuela, no sé qué y el lomo, cual de los tres era Cedro, la casa de los ladriles Tiempo Tiempo Tiempo